Sofía Clerici, Sofía Clerici, que en la justicia tiene 600 mil dólares incautados. Con esta carita de atrevida le fue al juez y le dijo, yo quiero mi platita que la quiero blanquear. Su estrategia es que planteó que como su trabajo es de acompañante de viajes, no está regulado. El dinero que ganó no lo tiene justificado. Entonces ella quiere decir que como no hay una regulación para la que te acompaña en viajes, como es una acompañante masculina, no lo tiene justificado. Obviamente el pedido de Clerici fue rechazado por el fiscal Sergio Mola. Pero esto se apeló y fue a manos del juez Kreplak. ¿Sabés lo que le dijo el juez Kreplak? ¿Qué le dijo el juez? La autorizó. El juez Kreplak autorizó a Sofía Clerici para que pueda blanquear 569 mil dólares, pero el dinero va a quedar inmovilizado. Yo no sé si es más boludo el juez. No, no, no. Hasta acá llegamos. Nunca creía estar viva para leer todo esto.